El Centro de Mayores está llevando a cabo diversas actividades encuadradas dentro de la clausura del curso. Durante estas últimas semanas, la semana pasada empezamos y terminaremos la semana que viene con una serie de actividades vinculadas ya un poquillo al fin de curso, ya que ahora en junio paramos un poquito para volver a retomar la actividad en septiembre. La jornada comenzaba en el pabellón Vicente Paniagua con el fin de curso de las actividades físicas, donde cerca de 40 mayores disfrutaron de gimnasia, aeróbic y diferentes ejercicios físicos. A continuación, y ya dentro del propio Centro de Mayores, se ha llevado a cabo la clausura del taller de guitarra con un concierto. Y a continuación, usuarios del Sepad que van a representar un pequeño cuento teatralizado que llevamos durante este primer semestre llevando a varios colegios de la localidad. Y bueno, mañana vamos al Puy de Fou y a la semana que viene tenemos una actividad en el parque de fin de lectura y de memoria y también celebraremos el día 15, el día contra el maltrato a las personas mayores. Mercedes Criado destacaba la gran variedad de talleres que ofrece el centro y que tan positivamente influye en el envejecimiento activo. Primero, que gracias a estos talleres los mayores pueden encontrar un lugar donde realizar aquellas cosas que puedan cubrir su tiempo libre. Muchas veces, como en el caso de la guitarra, a lo mejor son hobbies que tenían o que no podían haber desarrollado y que ahora comienzan a poder realizar, a poder hacer. Y luego, por ejemplo, las actividades físicas, todo lo que es el mantenimiento al final de las capacidades, con el tema del Sepad también, el que hayan memorizado una pequeña obra de teatro, pues un poquillo al final es tener un envejecimiento activo. Los usuarios y suarias del centro de mayores también pueden disfrutar estos días de una exposición de los trabajos realizados por los asistentes al taller de pintura. La concejala, en funciones de asuntos sociales, que asistía al evento, elogió la iniciativa y el entusiasmo de las personas mayores por seguir aprendiendo. La verdad es que es una maravilla ver cómo las personas mayores siguen teniendo todavía esa iniciativa y esas ganas de aprender, porque yo siempre voy a decir lo mismo, nunca se tiene suficiente edad como para dejar de aprender y esto es una muestra de ello. Nuestros mayores están activos, están permanentemente en talleres de pintura, de teatro, de guitarra y tener esa iniciativa y esas ganas de mantener una actividad es maravilloso. Benito también resaltó la importancia del Sepad, un servicio que ofrece el ayuntamiento a través del centro de mayores y que permite continuar brindando actividades para el mantenimiento y la preservación cognitiva de las personas mayores.